Vamos a utilizar un mazo que ya tenía muchas ganas de traer al canal, compuesto por Pekka, Evo, Globo y Hielo. Ya tenemos la evolución del Dragón Eléctrico, que si le conseguimos sacar partido, puede estar muy fuerte. Tornado, Mago de Hielo, Barril de Bárbaros y Leñador, un coste de 4.1. Ese estilo de mazo que se tiene que centrar en hacer buenas defensas en el x1, intentando activar la Torre Central, y en el x2 acumular un gran push con la Pekka, con el globo, para poder utilizar, por supuesto, también ese hielo de forma ofensiva. Que en defensa, si ves que la cosa está muy apurada, también podrías llegar a utilizarlo. Tengo un gran desafío en el cual voy 6-0. Me tenéis que ayudar a completarlo, a conseguir esas 12 victorias, así que como siempre, te dejo por aquí un mazo al que le ganas y otro que debería ganarte para que pongas a prueba tu nivel de juego. Dicho esto, vamos a por la primera partida del vídeo. Nos toca contra el señor Love Furry. Tenemos Mago de Hielo, tenemos Leñador, Dragón Eléctrico, Hielo, hay que intentar ciclar la evolución de Dragón Eléctrico y la Pekka. Es un mazo de 4.1, pero las dos evoluciones solo requieren un ciclo previo, por lo tanto es fácil tenerlas disponibles en la rotación. Supongo que nos conoce, nos ha puesto guau, nos ha puesto buena suerte, le voy a tirar un besito de buena onda. Esto que está sucediendo ahora mismo, a mí me interesa. Llegar al doble de Elixir con este mazo es algo bastante positivo. Pero, eso sí, no tendríamos, al llegar al doble de Elixir, las evoluciones cicladas. Voy a empezar con Mago de Hielo desde atrás, que quizá es lo que menos me perjudica, y tomamos este minuto que falta hasta el x2 de Elixir para poder ir conociendo el mazo del rival y ciclando nuestras evoluciones. Con Fantasma, bien podrías llevar Pekka, bien podrías llevar Noble, bien podrías llevarme a Caballero. El Leñador, en principio, nos tiene que ayudar a ganar el tradeo, y al Arquero, para evitar problemas, me lo voy a quitar de en medio con el Tornado. Le hace daño al Mago de Hielo, le hace daño al Tornado, le hace daño la Furia del Leñador. Parece Pekka, o al menos todo indica que va a llevar Pekka. Mago Eléctrico, Fantasma, el Arquero Mágico, tiene muchísimo sentido. Te voy a poner Pekka, supongo que tú defenderás con Pekka, no me preocupa tanto que él vaya a defender con esa carta, ya que tenemos Mago de Hielo y Dragón Eléctrico que funcionan muy bien. Evidentemente, la defensa más sencilla, ponerle Pekka a otra Pekka. Pero con el Mago de Hielo y el Dragón Eléctrico también deberíamos de defender bastante bien. Yo, sinceramente, empezaría la defensa por el Mago de Hielo, ya que si pones Dragón Eléctrico, puede ser que aparezca un Ariete de Batalla por el otro lado. Y el Dragón Eléctrico contra el Ariete de Batalla funciona a las mil maravillas. Si el rival no hace nada, ese Mago de Hielo se defiende tranquilamente a la Pekka y volvemos a empezar. Voy a tirar Leñador desde atrás, ya tengo la evolución de la Pekka, necesito el Dragón Eléctrico a ver si defendiendo a un Ariete de Batalla podemos ciclarla. En esta partida se puede activar la Torre, por cierto, con el Tornadito al Fantasma, con el Tornadito al Arquero, así que vamos a intentarlo también. Barril de Bárbaros perfecto en el otro lado, la Bandía la defendemos con el Dragón Eléctrico, no nos puede aparecer un Arquero al Puente porque lo acaba de gastar. Por supuesto, recibimos algo de daño, pero ya tenemos la evolución ciclada, que es algo que también tenemos que ir buscando. Voy a tirar Pekka aquí, me va a defender al Fantasma y al Ariete. No sé si hará Arquero al Puente, pero yo no me preocuparía muchísimo porque creo que la situación es positiva. Solo le quedaría, si hacéis por ejemplo aquí un Leñador Globo, solo le quedaría el Arquero para defender porque acaba de perder el Mago Eléctrico. Prepararos un Tornado para acercarlo y que el Leñador se lo pueda quitar de en medio junto al daño de la Furia y el daño del Mago de Hielo que acompañaba por detrás. Como ha gastado la Bola de Fuego, vais a meter un Mago de Hielo aquí para poder ganar el intercambio a la Pekka del rival. Es más importante dar la identificación del Mago de Hielo que los stunts que mete el Mago Eléctrico, como podéis comprobar. No sé cómo va a defender ahí, la verdad. Otra Pekka no creo que sea la opción más rentable. Nosotros tenemos Dragón Eléctrico en el fondo que va a defender muy bien todo eso. Está bien intentada la jugada del rival de poner Bandida y Fantasma por el otro lado para que yo tenga que gastar Pekka allí, pero es que si la situamos en el medio me defiendo las dos líneas a las mil maravillas. Ya no hay Arquero. Si le hago Leñador Globo entiendo que gastará Bola de Fuego. Se lo vamos a hacer por supuesto en el otro lado. Ya no tiene Mago Eléctrico y solo la Bola de Fuego no te va a permitir defender a un Leñador y Globo que van bien enfadados hacia la torre. Metemos el Barril de Bárbaros y solo tenemos que preparar el hielo para un Arquero Mágico. Lo tiene ya disponible. Voy a tirar el Predic por si las moscas y así conseguiríamos ganar la primera partida del vídeo para ir a por la segunda. Amigo Cristian, buena suerte para ti también. Le vamos a poner el buena suerte y oye, debería cambiar los emotes de esta cuenta. Aunque mientras tengamos el torneo mundial creo que es suficiente. Podría haber aprovechado para activarme la torre. Lo que pasa que como me he distraído con los emoticonos no he hecho la mejor jugada. De todos modos el Leñador tampoco está tan mal. Por rotación, tenéis que tirar un Barril de Bárbaros. No apetece para nada. Por eso antes había que haber gastado el Tornado y ahora tendríamos el Leñador disponible. Creo que eso es una motivada muy grande. O sea, sí es verdad que acabo de gastar el Barril de Bárbaros desde atrás, pero fijaros qué defensa. O sea, hielo, Tornado. Se va a morir el Doctor en breve. Lanzardos va a hacer un poquito de daño. Y el Cañón con Ruedas, que era el que nos podía complicar la vida, se quedó modo tieso en el puente. Como os digo, mazo de llegar al x2 de Elixir. El x1 deberíais de sufrir. Debería pasar lo que acaba de suceder contra el compañero Cristian. Si viene Barril de Duendes, tenemos que defender con Leñador o con Mago de Hielo. En caso de llegar a 10 de Elixir, podríamos hacer Mago de Hielo desde atrás y poner Barril de Bárbaros. En este caso no dio tiempo, defendemos con Leñador, volvemos a empezar. La evolución del Dragón Eléctrico es clave para cuando os haga ese estilo de ataques al puente con mil unidades. Vamos a meter por aquí el Mago de Hielo, que es la torre que tenemos que salvar. Y en el otro lado vamos a utilizar por ahora el Barril de Bárbaros. La P.E.K.A. creo que sería un gasto muy grande. Y el Dragón Eléctrico, ya que lo tengo evolucionado, prefiero conservarlo un poquito más. De hecho, no lo voy a gastar ni en defender esa pandilla. Gasto el hielo. Ya os dije en la intro que de forma defensiva os puede salvar en varias situaciones. Juraría que el rival ya tiene la evolución del Barril de Duendes. Sinceramente no he visto ni si tenía la evolución del Barril de Duendes su mazo, pero creo que es lo lógico. Tiramos el Dragón Eléctrico por aquí. Vamos a tener que poner Leñador arriba para extraer al cañón. Si fuese él, defendería con Goblinstein o con Lanzardos. Podéis poner Tornado para evitar alguna de esas cartas, pero quizá no es la mejor opción. Ya le va a hacer daño a la Furia y lo podemos eliminar más adelante. Bueno, si el Dragón Eléctrico es Crack, pues eso que ahorramos. Metemos por aquí el Mago de Hielo. Por supuesto, el Barril del otro lado ni se defiende. Ahora ya que estamos en el doble elixir, podemos empezar con la P.E.K.K.A. Algo negativo. Os he perdido la evolución del Dragón Eléctrico, que también nos vendría para poder defender un lado. Aquí voy a hacer Barril de Bárbaros al lado derecho. Por supuesto, no queda mucho más que hacer. O sea, fijaros en vuestra rotación. Es prácticamente obligatorio ese Barril y poner el Dragón Eléctrico más adelante para seguir defendiendo. Voy a dejar Leñador defender al Barril. Vamos a tener que meter P.E.K.K.A. evolucionada a ese cañón con ruedas. Ya tenemos el Dragón Eléctrico Evo. Su Lanzardos no ha sido el mejor. Va a morir, de hecho, con los golpecitos del Dragón Eléctrico. Vamos a poner P.E.K.K.A. aquí. Y ahora preparamos el Tornado. Buah, acaba de hacer reclutas desde atrás. Tenéis que meter el Globo al Puente sí o sí. Si mete Goblinstein, lo congeláis lo antes posible. La P.E.K.K.A. se va a empezar a curar un poquito. Vamos a congelar al Goblinstein antes de que la habilidad nos pueda fastidiar. Así también salvamos a la P.E.K.K.A. para que pueda curarse contra todos esos objetivos. Está pegando el Globo buen daño a la Torre. Lo malo es el ataque que va a venir ahora. Porque no hemos conseguido tumbarla por completo. Solo se defiende un Barrilcito de Duendes en este lado con el Barril de Bárbaros. La habilidad podría aparecer. No tiene Goblinstein muy importante para defender porque lo acaba de perder. Lo va a perder justo ahí. Entonces podemos hacer Tornado si vemos al Lanzardos y que el Dragón Eléctrico se termine quitando el mapa. Tiramos aquí un Tornado con un Hielo Magistral. Vamos a poner el Mago de Hielo arriba para distragar al Cañón con Ruedas. El Globo debería de pegar. Y el Barril de Bárbaros aparecería abajo en caso de que viésemos Barril de Duendes. Ofensivo por parte del rival. Lo siento, Cristian. Tienes matchup y no has sabido cómo ejecutarlo. Dentro, siguiente rival. Juraría que este individuo me suena. Y en principio debería de ser bastante pro. Tiene Princesa como tropa de torre. Nosotros tenemos una rotación algo más decente. Podemos empezar con Mago de Hielo. Podríamos responder después con P.E.K.K.A. El Dragón Eléctrico no está a la vista. Y el Tornado para activar la torre central tampoco. Vamos a empezar con Mago de Hielo desde atrás. A ver qué decide hacer el rival. Liqueando, Liqueando. Vale, Dragón Esqueleto. Con Dragón Esqueleto a día de hoy o llevas Mortero o llevas Sabueso de Lava. No hay muchas más opciones disponibles. No tengo nada para defender a ese Dragón Esqueleto. No voy a sacrificar un Leñador sabiendo que mi mazo funciona mejor en el doble Elixir. Si es Mazo de Mortero el que tiene la prisa es él. Con Miner todavía podría ser Sabueso de Lava. Eso sí, el Lava que se juega ahora mismo por lo general no lleva Miner. Lleva Maquina Auladora, los Dragones, el Bombardero y el Rayo como Hechizo. Creo que el Leñador va a dejar la Furia en la Torre y un golpecito. De locos. Si metes Mortero... Bueno, no. Creo que tiene Lava. Hemos visto Flechas Descarga. Tienes Sabueso de Lava. Casi seguro. Mira, ahí está el Globito. Le vamos a meter Hielo y más adelante haremos Tornado. Nos guardamos el Dragón Eléctrico por si las moscas. No intentéis llevar el Globo a la central. Ya que le habéis metido el Hielo, demasiado daño realizado sobre esa carta. Como para ponerte a intentar activar. Importante. El ataque del rival con el Sabueso de Lava viene sin Globo. Lo único que os puede molestar son los Dragones Keletos porque habéis gastado el Tornado y el Hielo. Pero bueno, el Dragón Eléctrico tiene daño de salpicadura. Si no nos sorprende con Maquina Voladora o algo así que en principio el rival no lleva en el mazo, la defensa está completada. Fijaros como él espera, por ejemplo, a poner los Dragones Keletos para que el Dragón Eléctrico intente no darle a esos objetivos. No he tirado, si os dais cuenta, Predic del Miner con el Leñador para salvar a mi Mago de Hielo porque me he dado cuenta perfectamente que mi Mago de Hielo no iba a recibir el Miner en la cabeza. O sea, yo he tirado el Mago de Hielo y justo apareció el Miner. Vamos a meter por aquí el hielito de vuelta. Sí, yo os diría más. Vamos a hacer Dragón Eléctrico que termine de defender al Globo sin tener que gastar el Tornado. Así lo tenemos de forma ofensiva. Vamos a hacer Globo con Barril de Bárbaros en lugar de P.E.K.K.A. porque la P.E.K.K.A. sería defendida por el Dragón Infernal. Aquí vais a meter un Tornado para que el Dragón Eléctrico se vuelva loco y el Hielo arriba para poder congelar la Torre y terminar tumbándola si el Globo consigue meter los tres impactos. Perfecto. Supongo que vas a venir a por el Mago de Hielo, ¿no? Oye, me acaba de dejar loco. O sea, ¿en qué momento el Globo del rival se ha ido al otro lado? Metemos Tornado para que todos se vayan al Mago de Hielo. El Dragón Eléctrico os debería echar un cable a defender. No sigáis tirando cartas. No hace falta que gastéis ahí el Hielo. Voy a aprovechar este Dragón Eléctrico para meter presión con el Leñador y con el Globo en el medio ya que le estaríamos reiniciando al Dragón Eléctrico y los Dragones Ketos no tienen tanto daño y además son eliminados por el propio Dragón Eléctrico. Vale, tengo mi Dragón Eléctrico Evo. En principio debería poder defender Guay. El rival supongo que llevará a Bárbaros que todavía no ha utilizado. No me extrañaría que apareciese un ataque a por mis tres coronas porque pasar por la línea del Dragón Eléctrico para él es casi imposible. De todos modos intentaríamos ciclar otro muy rápido. Mira, ahí está. De hecho, creo que viene el ataque. Voy a meter Leñador por aquí para seguir ciclando. Vamos a meter P.E.K.K.A. para salvar al Mago de Hielo. Ese Globo del rival va como muy descafeinado, por eso veis que ni estoy defendiéndolo. Puedo ganar el Tradeo allí con el Dragón Eléctrico. Puedo dejar que el Globo pegue tranquilamente a mi Torre. Y ahora me puedo lanzar con mi Globito al ataque. Voy a meter un Dragón Eléctrico arriba para que pueda ir eliminando a este Dragón Infernal. Mi Globo se está filtrando tranquilamente. Mi Dragón Eléctrico sigue reseteando al Infernal por mucho que estén los árboles por en medio. Que de hecho también han pillado con el daño de salpicadura. Cuidado ahora con ese ataque de lava. Eso sí, vuestro Dragón Eléctrico todavía puede ser salvado, como veis. Porque iba a cambiar el Target de los Dragón Esqueleto. Metemos Tornado. Metemos el Dragón Eléctrico Evo. Y por aquí no pasa ni Peter. O sea, muy difícil que vayas a llegar con el Dragón Eléctrico Evo golpeando a dos objetivos. Se gira, mata a todo el mundo. Peca al puente. Lo único que os puede preocupar es un ataque a por las tres. Si aparecís otro Dragón Infernal le tiraríais Tornado, que es la siguiente carta. Si pones Bárbaros van a ser literalmente deleteados por el Dragón Eléctrico y por el daño de la P.E.K.K.A. Metemos hielo aquí. Metemos el Lleador en el medio. Señores, siento deciros que el señor Numeritos acaba de morir. Dentro, siguiente partida del vídeo. Buena suerte para ti, Abot. Tenemos Dragón Eléctrico, Barril de Aros, Mago de Hielo y Congelación. Rotación, sinceramente, de esperar. Lo más tranquilo, ciclar con Barril de Bárbaros. En este meta no tanto porque hay demasiado mazo de bait. También podríamos ciclar con el Mago de Hielo desde atrás. Eso sí, no sé cuál será la siguiente carta. De momento vemos Globo, pero después podría aparecer Leñador, podría aparecer P.E.K.K.A. o podría aparecer Tornado. No creo que tengas mazo de bait con flechas, a no ser que sea el de reclutas. Metemos Barril de Baros al puente. Con el bombardero voy a descartar mazo de bait. Y a ese bombardero lo vamos a defender con Mago de Hielo. Lo bueno, que ya han pasado unos segunditos de partida. Lo malo, que hemos gastado el Mago de Hielo y seguramente tenga Rayo para acompañar ese Lava. Si le mete Rayo al Dragón Eléctrico os diría que hemos perdido. Nos quedaría ponernos a ciclar otro Mago de Hielo porque llegar al Dragón Eléctrico sería imposible. A ver, si no tienes Rayo, que parece que no, ese Dragón Eléctrico se va a defender a todo el mundo. Tenéis que salvarlo con el Tornado. Si tira flechas, recordad que el Dragón Eléctrico muere de flechas más, os lo diré, más Bola de Fuego. Mirad el Leñador que hemos tirado, si os habéis dado cuenta, para poder salvar al Dragón Eléctrico, que de hecho sigue con vida gracias a la salvada que ha tirado al Mago de Hielo con el Stun y se va a cargar al Dragón Infernal. Importante, vamos a intentar aprovechar todavía más a ese Dragón Eléctrico, a ese Mago de Hielo, aprovechando que él gastó el Infernal con el Globito en el Puente. Esos esbirros no los voy a defender, sería un gasto demasiado grande. Podemos empezar con P.E.K.K.A. desde atrás, ya que tenemos la evolución del Dragón Eléctrico y por lo que estamos viendo, parece que el rival no puede matar bien a nuestro Dragoncito. No parece tener rayo. Y con ese bote, definitivamente creo que no tiene rayo. Estamos a la vuelta del x2, por lo tanto es un buen momento para tirar P.E.K.K.A. Sabueso de Lava del rival, Dragón Eléctrico para defenderlo. Lo más normal, que te aparezca un Dragón Infernal que tradea la P.E.K.K.A. Puedes poner Tornado para evitarlo, pero depende de la situación. Si viene un Bombardero, le tiramos Barril de Bárbaros. Vamos a tirarlo aquí, por ejemplo, para tanquear un poquito a esa P.E.K.K.A. Metemos Tornado, el Dragón Eléctrico se va a cebar matando unidades. Fijaros, madre mía, el Dragón Infernal ha sido lo del Dragón Eléctrico Evo. Sinceramente, como no te lo puedan matar, es una locura. Por cierto, sí lo puede eliminar, tiene Bola de Fuego y Flechas. Bueno, qué leches, se había gastado la Bola de Fuego al principio, creo recordar. No tenemos que hacer nada. Vamos a poner Dragón Eléctrico, que gana el intercambio al Dragón Infernal. Y dependiendo de lo que haga el rival, nos lanzamos al ataque. Pero seguramente sea una opción muy viable. Si no, podemos jugar por el otro lado. Preparamos Tornado por si aparecen los Esbirros. Podemos tirarles Hielo también. A ver, ahí está, se van a morir con la Furia del Leñador y el Hielo. Y en el otro lado está perdiendo el intercambio con el Saboso de Lava. Ha tenido que gastar flechas en defensa. No le han solucionado nada. Como veis, el Globo ha metido muchos impactos. De hecho, la Torre está a tiro de Tornado y Hielo, si no me confundo. Creo que con un Tornado defiendo esto. Bueno, vamos a asegurar la defensa. Tiramos el Dragón Eléctrico Evo. Y ahora me lanzaría con un ataque a por la Torre del Rival. Buah, acaba de gastar Bola de Fuego. Mira, le voy a atacar por aquí porque supongo que yo si fuese él, tiraría Predic por el otro lado del Globo. Y aquí metemos un Barril de Bárbaros algo tímido. Si vienen esbierros, me los puedo incluso llevar. Bueno, ahora les voy a meter, por supuesto, el Hielo porque esa Torre sí que terminará cayendo por mucho esfuerzo que haga el rival en salvarla. Juraría que con esto nos ponemos 10-0 en el gran desafío. No vamos mal, pero hay que seguir en esta dinámica. Dentro, siguiente rival. Tengo miedo. Jugamos contra Cañonero, que probablemente sea la mejor tropa de Torre contra nuestro mazo. Y el rival en el banner tenía la maestría de la peca y del medacaballero. ¿Os imagináis que lleva las dos cartas en el mismo mazo? Mago de Hielo, te has tenido que sacrificar por el equipo. Lo suyo sería haber utilizado un Barril de Bárbaros, pero no se puede tener siempre la rotación que uno quiere. Partida contra Lothbait, con Cañonero. Pinta bastante mal. El rival se va a centrar en generarnos muchísima presión. Sobre todo en el por uno. Y en hacer buenas defensas con el Cañonero, que como veis ahora, por ejemplo, va a deletear al Dragón Eléctrico. Me preocupa que tenga reclutas. Unos reclutas ahí, buah, dolería muchísimo y van a doler muchísimo, de hecho. Ponemos Leñador en el medio. Mira, no van a doler tanto porque tenemos Barril de Barros abajo y el Leñador, contra los cuatro reclutas sin evolucionar, puede defender sin problema. Algo positivo de todo este intercambio, que ya tenemos la evolución de la peca y del Dragón Eléctrico. Algo negativo, todavía no hemos activado la Torre Central. Habrá que hacerlo con el próximo Barril de Duendes. No quiero absolutamente nada de gameplay en el por uno. Es decir, no te vayas al ataque. El rival te va a poder defender fácil. Supongo que será la versión anterior, solo que con Cañonero. Deberías de llevar Goblinstein y deberías de llevar Cañón. Recordad que su mejor defensa en contra del Globo es o la distracción con Cañón o el Goblinstein. Es un campeón. Puede ser que en algún momento no lo tenga en rotación. O sea, que podréis aprovecharos de ello. Vamos a tirar el Tornado aquí para alejar al Lanzardos. Pro tip con el Tornado. Creo que no mucha gente lo habría colocado ahí. Como veis, efectiva. Es un rato esa posición. ¿Alguien ha entendido su Cañón con Ruedas? O sea, yo te he defendido con mi querido Tornado simplemente porque no me quería fastidiar el ciclo. O bueno, quería, mejor dicho, arreglar mi ciclo. Pero el Elixir teníamos de sobra. Qué bien le está viniendo el Cañonero para frenar a la P.E.K.K. Eso con Princesa de Torre estaría eliminando al Cañón del rival. Seguimos con calma. Ya estamos en el doble Elixir. Algo negativo es perder la evolución de la P.E.K.K. Voy a poner el Tramón Eléctrico detrás de la central. Me tengo que preocupar del Lanzardos, que seguramente sea la carta utilizada por el rival para intentar eliminarlo. Habrá que bajárselo con Barril de Bárbaros, probablemente. Aquí vamos a tirar Barril de Bárbaros. Hay que bloquear la pandilla. Y ahora yo si fuese el rival tendría miedo. Te voy a poner Tornado al Lanzardos en cuanto lo vea. No voy a meter el Globo todavía. Vamos a seguir. No, creo que lo he fallado. Sí, he fallado el Tornado, chicos. Soy un desastre. Ahí teníamos la partida ganada. Y ahora ya no tenemos la evolución del Dragón Eléctrico, que sinceramente es un counter bestial contra el rival. Metemos por aquí el Barril. Lo bueno es que el falso viene del otro lado y que todavía podemos recibir mucho daño en la torre. Pero ahí podríamos haber ganado la partida perfectamente si no hubiésemos fallado el Tornado. Momento Noob activado. Ok, ya tenemos la evolución del Dragón Eléctrico. Pekka por aquí para defender al cañón. Supongo que hará reclutas al puente o al menos es lo que tiene sentido con el Lanzardos también utilizado en la otra casilla. Aquí vamos a meter Tornado. Fijaros, con la furia del leñador va a morir el Lanzardos y con el Barril de Bárbaros defendéis abajo. Que no meta por el amor de Dios los duendes de la pandilla al puente porque nos haría muchísimo daño. Bueno, nos forzaría el hielo y eso no mola. Metemos el Globo. Hay que aprovechar ya para atacar, si no, no vamos a llegar nunca. El problema, lo que vimos al principio, tiene cañonero y el cañonero duele muchísimo contra nuestro mazo. Metemos por aquí el hielo. Que el Globo por lo menos vaya a meter un par de golpecitos. Es más, voy a meter Tornado. Me puedo quitar de en medio el Lanzardos con el Splash del Mago de Hielo. Dragón Eléctrico aquí te va a ganar todos los intercambios. Solo preocúpate de un Barril de Duendes. No, no, amigo, por ahí no vas a pasar. Es un Dragón Eléctrico, Evo. No sé si sabes cómo funciona la evolución de un Dragón Eléctrico, pero juraría que te lo está explicando bastante. Oye, ahora no tiene Goblinstein para defender. Y el Dragón Eléctrico todavía está con vida. Podéis hacer un Leñador y podéis hacer un Globo. Tiene que poner Lanzardos y tiene que poner Cañón para distraer. Cuando veáis el Lanzardos, tiradle hielo. Porque creo que Tornado no va a ser posible ya que muere el Dragón Eléctrico. La P.K. eliminó al del otro lado. Vais a meter por aquí un Tornado que remate al Lanzardos. El Goblinstein ya llega muy tarde. El Globo va a pegar y así vamos a conseguir, si no me confundo, ganar otra partida para ponernos un C-0 en este vídeo. Señores, podíamos haber ganado la partida hace seis días. No sé, sinceramente, cómo la hemos sacado adelante más tarde. Vamos a por lo que puede ser la última partida de hoy. Compañero, puedes ser el último rival del vídeo. Deseame buena suerte, aunque sea. Bueno, si no lo haces tú, ya lo voy a hacer yo. Dragón Eléctrico, P.K., Hielo, Barril de Bárbaros. Otro mazo de Bait. Ah, me ha deseado buena suerte. Está buena onda el pibe. Vamos a poner Barril de Barro simplemente por rotación. El Dragón Eléctrico creo que puede tener un poco más de valor próximamente. A ver, si tienes Descarga y Pandilla, el Lot Bait de la partida anterior no es. Podría ser un MK Bait. Si es un MK Bait, no os mováis de vuestro campo. Más adelante le podéis ganar fácilmente acumulando Dragón Eléctrico, P.K. y metiendo Tornado. Debería de ser el rival el que tenga prisa. Si tiene Mortero, también debería de tener prisa. Nosotros estamos cómodos en el x2 de Elixir, como habéis visto en las anteriores partidas. Si quiero hacer algo por no estar liqueando, por no ver la vida pasar, podría tirar un leñador desde atrás que tampoco debería salir muy mal. Si tiene ese mazo de MK Bait, el leñador desde atrás no debería de ser preocupante. Venga, vamos a hacer la jugada. Quedan 50 segundos para el x2. Confío en que podamos resistir. Uf, llevas P.K. Mira, voy a tirar el Drago Eléctrico y más adelante veo con qué acompañas. No sé si puede matar al Drago Eléctrico. Igual tiene rayo y desaparece. Pero prefiero defender así, ya que en caso de que me haga carnera por la otra, puedo utilizar la P.K. Porque si tiene la carnera en solitario, sí, puedes utilizar el Drago Eléctrico. Pero como venga con algo más, ahí ya tienes el drama formado. La P.K. es más segura. Efectivamente, tiene rayo. Por eso hemos puesto al Mago de Hielo casi en mi casa para defender. Ponemos P.K. para que primero elimine al Bomber, para que después elimine a la suya, ya que tenemos también la reventilación del Mago de Hielo. Preparad tornado, por si aparece alguna carta de rango que se pueda eliminar. A una pandilla de duendes no le voy a tirar tornado, evidentemente. Eso sí, parece que el único target de mi barril de barros va a ser esa pandilla. Lo cual me agrada, para que no me esté molestando. Que últimamente le he cogido mucho odio a la pandilla de duendes. No sé si os pasará lo mismo. Leñador al puente, dragón eléctrico evolucionado, al que entiendo le va a volver a caer un rayo. El Rial va a intentar hacer ahí el pescador del siglo, no sé muy bien para qué. Vamos a esperar a que llegue el rayo, porque digo yo tendrá que aparecer para eliminar al dragón eléctrico. Por eso ponemos el Mago de Hielo bien en el fondo. Mira, voy a, de hecho, hacer que el Mago de Hielo tarde más en avanzar. Voy a meter un globo para bloquear el rayo. No, qué lástima. No le ha dado a la torre. El objetivo de ese globo era, vale, el rayo le pega a la torre, le pega a la peca y le pega al globo. Por lo tanto, el Mago de Hielo se queda con vida. Aunque, bueno, si no le das a la torre y aún así pierdes el intercambio, pues evidentemente te vamos a pasar por encima. Se confirma, señores, va a ser la última partida del vídeo. Este señor literalmente ni se ha presentado. Podemos decir que ha sido la más sencilla, pero las 12 victorias nos las llevamos a casa con orgullo. 12-0 con este mazo de peca globo y hielo. Ya os digo, aguantad mucho al por dos. No quiero que la gente se emocione en el por uno de Elixir, a no ser que lo veas muy claro. Vamos a abrir el cofre, que sé que os gusta, y espero que también os haya gustado el vídeo para que dejéis vuestro like, vuestra suscripción y utilicéis el código Bale en la tienda de cualquier juego de Supercell. Con este fantasma me despido y te veo en el próximo vídeo. Bye.